hola mundo bienvenidos de nuevo por vuestro canal uno pues hoy os traigo una noticia de una empresa que nos va a traer puntos de carga aquí a europa si este vídeo lo estás viendo aquí en españa pues tranquilidad tranquilidad son normalmente en españa solo hemos ser de los últimos sitios donde nos suelen poner estas cosas y bueno pues es que primero donde más está insertado metida la movilidad eléctrica es donde bueno pues van primero estas cositas ya nosotros pues bueno nos dejan más para para la cola os explico cómo va esto qué es esto es una empresa estadounidense es volta churning vale y bueno pues va a dar el salto a europa y va a traer aquí la recarga gratuita de esta empresa también deciros que ya sabéis que hay algunos cargadores que nos podemos encontrar que bueno la carga es gratuita algunos que han sido instalados por algún organismo público cargadores que podemos encontrar lo mejor en el parking de algún supermercado centro comercial bueno pues nos permiten hacer recargas gratuitas es decir que ya tendríamos algunos puntos que son cargas gratuitas bueno pues nos llega a otro vale otro que de momento en el salto aquí de europa los países donde primero se va a instalar va a ser en alemania austria francia y suiza españa todavía seguramente tarde en llegar vale pero bueno esperemos que en algún momento lo podamos tener esto lo que consiste vale bueno pues que tú la carga va a ser gratuita pero quién lo va a pagar que letra pequeña o que tiene esto por detrás bueno pues simplemente publicidad vale los póster donde nosotros cogemos la manguera para cargar el vehículo bueno pues son unos póster grandes y en él bueno pues va a haber publicidad constantemente es decir se van a estar emitiendo pues van a sacar de publicidad 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 que eso se supone que es la que pagaría la recarga también deciros bueno pues que de momento esta empresa no es rentable ya lleva un tiempo funcionando en eeuu vale lleva un año año y pico funcionando en eeuu y tiene ahora mismo pues unos 2500 cargadores allí en eeuu y 1300 a la espera pues de algún trámite o algo para poder abrirlos vale aunque sí que está subiendo mucho su facturación en los últimos meses pero todavía no es una empresa que esté dando beneficios espera bueno pues que no a tardar mucho ya empiece a dar beneficios bueno pues cuestión va a dar salto aquí en europa y va a empezar a instalar estos puntos de carga gratuitos como bien nos decía en alemania austria francia y suiza de momento los puntos de carga no van a ser unos puntos de carga grandes de 130 150 kilovatios no 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 vale son puntos de carga que bueno pues tiene una carga lenta que es entre 7 y 10 kilovatios vale y una rápido algunos cargadores rápidos que es entre 50 y 60 kilovatios vale decir van a ser cargas muy muy súper rápidas y demás vale pero bueno es gratuito es gratuito cuando ha sido una gasolinera que llegues tienes el depósito y sea gratis oye por eso dijo amigo esto es lo que hay bueno pues que os parece esto a mí la verdad que es maravilloso en que bienvenido sea aquí a europa abajo que dejar de comentarios vuestras aportaciones y recordar en nuestras manos está el poder hacer de este un mundo mejor mundo por mañana nos vemos sed buenos hasta luego vamos a ver